No te pilona cuando soy mujer real Ponte de soya, si no pa' mi que ya hay amor Tú sabes que yo tengo lo que no tiene potas Cuando muevo mi cuerpo, en tu piel se asomota La mujer sabe lo que no importa Si quieren todo eso, quiero ser para la boca Nunca había sentido, a votar